Música Como están todos, tenemos un nuevo tema ¿Cuál es la mejor creatina? Vamos ¿Cuál es la mejor creatina? Ahorita de afuera En la tienda de suplementos Vaya Hay varios reviews que lo comprueban Si gustan checarlo Pero En concreto, ahora si que en concreto Es esta Concrete Creatin de Laboratorios Promer Sin duda alguna Una de las mejores creatinas Que he probado La verdad Con la mano en la cintura Le gana a muchas creatinas Que hay allá afuera Yo creo que Un escalón abajo viene Creature de Beast Otro escalón abajo podría ser Es que es difícil Después de nombrar estas dos es muy difícil Ya parece que todas las demás Se quedaran ahí O realmente No estuvieran ni siquiera en competencia Pero Esta en Concrete de Creatin Es impresionante Aquí nada más les voy a decir Cómo viene Pero no les voy a dar un resumen Incompleto Porque Les voy a decir Qué es lo que trae Cómo funciona Etcétera Etcétera En mi canal De suplementos Que te invito a que te suscribas Pero aquí por lo pronto Te voy a decir Esto Cómo lo dice el tema del video Cuál es la mejor creatina Es esta Vean El tamaño es Pequeño Viene bastante concentrada Son 48 servicios El sabor Lima limón Es el que les recomiendo Son Parece esos sobrecitos Que venían antes Que te los echabas Así que salen Bastante ricos Ahora Vean nada más El scoop Y díganme Si no va a venir Bastante Concentrado Vean Es pequeñísimo El scoop Pequeñísimo Entonces realmente Con la mano En la cintura Me atrevo a decir Que esta es La mejor Creatina Ahorita Ahorita En el mercado Es la mejor creatina No hay otra Te digo Un escalón Abajo podría ser Creature De Peace De laboratorios de Peace Pero Promeralab Ahorita Se está llevando El show Con esta creatina De las más puras Es Impresionante No hay fase No hay fase De De Bloving O sea que Realmente hagas una Una Esta fase de carga Vaya Es que se me ha olvidado La palabra en español La fase de carga No hay retención De agua O sea muchas veces Güey Es que que pedo Con las creatinas Yo tengo agua Y no me gusta Esa parte de la creatina Esto Con esta creatina No pasa eso Un solo scoop Y estás Del otro lado Entonces Aquí está Esta Maravilla Este regalo De suplementos De parte De Promeralabs Y No digo más Espera En mi canal De suplementos Que es lo que trae Y a que hora Se debe tomar Etcétera Etcétera Por lo pronto Me despido